Buenas, ¿cómo les va? Bien, espero que estés yendo bien. A ver, déjame ver si está saliendo un sonido, por las dudas, sí, está saliendo, ok. Ok, en este video particularmente vendría, quería mostrarles, vamos a ver acá. Ok, bien, ok. En este video vine a contestar a dos comentarios que me hicieron, en este caso me pidieron, TheKing50 me dice, hola Darío, tengo 600 dólares para usar una PC, quien sample me recomienda, es para jugar Fortnite. Bien, y el otro que me daban particularmente era, en este caso, era de Enzo Gamer, que decía, presupuesto de 30 mil pesos, uruguayos, con los componentes que quieras, pero menos el procesador, si puede ser un Ryzen 5 2600, y el resto, cual te parezca mejor para el precio. Bien, hice los dos ensambles, voy a hacer el de 26, el de 30 mil pesos, lo voy a hacer a regañadientes, y eso voy a explicar por qué, pero bueno, vamos a ir viendo. Van a ver por qué, bien, hice particularmente, obviamente, lo que nos basamos es en dos procesadores, bien, por una cuestión de economía, al herpeso esto más bajo, le puse un Atron 200GE, bien, que aquí se pueden conseguir por 88 dólares, es un procesador, hay media muy económica, muy económico, son cuatro hilos y dos núcleos, si no, no, si, cuatro núcleos, cuatro hilos y dos núcleos, bien. Y en este caso, bueno, es un procesador muy, muy económico, bien, y en este caso, al otro, particularmente, como ya estaba en el presupuesto, ya estaba incluido, va un 2600, bien, un procesador 2600 de 12 hilos y seis núcleos, bien. Bien, por qué el 2600 lo borra añadientes, bien, por qué lo borra añadientes, porque en este caso, no sé, me tendrías que decir para qué es, en eso, ahí, bien, pero supongo que es para jugar, y para jugar, si es un presupuesto para jugar, vale más, siempre es mejor tener más gráfica, una gráfica más grande que un procesador más grande, bien. Es decir, en este caso, no es un presupuesto de, en este caso, 30.000 pesos, que serían, este otro presupuesto aquí, que son 900 dólares, yo me pondría, antes de gastarme tanto en un procesador, me gastaría ese dinero en la gráfica, bien. Bien, particularmente, yo tuve que poner, tuve que hacer un presupuesto desbalanceado, tuve que poner un procesador muy grande, con una gráfica, con una gráfica muy económica, bien. Bien, porque si no, no me daban los precios, no me daban los números, bien. Cuando la logica hubiese sido al revés, yo hubiera puesto una 1060, en este caso, yo te hubiera puesto una 1060 con un 2400, o un, sí, con un Ryzen 5 2400, bien, por ejemplo, o un Ryzen 3 2200, también, por ejemplo. Por una cuestión de que, a veces, es preferible tener, para juegos, vale más la pena tener una gráfica grande antes que un procesador grande, bien. Pero bueno, lo tuve que hacer al revés, como tú me dijiste que eres un procesador de 12 hilos y 6 núcleos, que era este particularmente, bueno, puse ese presupuesto, bien. Vamos a empezar por el presupuesto más sencillo, que es la versión AM económica, bien, que es la gráfica, la máquina, a ver, lo que tiene que ver con la madre es una B350 de MSI, bien. Bien, vamos a ver aquí particularmente, pero es una madre muy, muy sencilla, bien, una madre muy sencilla, al final de acá es un presupuesto económico, bien. Ok, el siguiente componente que debemos elegir es, en este caso, es una memoria, bueno, vamos a ver aquí, la memoria, la, 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 vamos a ver en este caso, la, la, la MSI 320, pero es un, es un modelo muy sencillo, bien. Estamos hablando de un presupuesto bastante acotado, entonces, si queremos hacer algo bien, tenemos que ir por algo así. Igualmente, ojo, igualmente no es una mala madre, de hecho está bien, dentro de todo está bien. Si nos fijamos es una madre bastante interesante, es chiquita, compacta, pero incluso tiene disipada la fase de calor, entonces, la fase de, las cuatro fases de, 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 de procesador, entonces, incluso está bien, está reforzada, es una, algo decente, bien. Por algo es un modelo plus, bien, es un, la pro H, la, la, la pro plus de MSI, son modelos económicos, pero con, con, con cosas de, de, de gama alta, si vamos a alcanzar, bien. La memoria pusimos, como estamos hablando que es una, madre, que tiene, dos din's de memoria nada más, le pusimos una memoria, crucial, de 8 GB a 2,400, bien, es una memoria muy sencilla, de, 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 de. un solo DIM y es una memoria a una tendencia alta, evidentemente creo que son 17, 18 o algo así si, es casi 18 es un poco, o sea pero pusimos un algo sencillo, no lo optimizamos porque teníamos que abaratar costos si no ya me tenía que ir por por 85, 90 dólares o algo así, una memoria de 8 GB entonces preferí por uno más sencillo, pero dándole prioridad a la cantidad no a la calidad en este caso, bien el procesador que elegimos era un 2200GE de AM4 bien, es un 200GE AMD, bien y en este caso particularmente estuve mirando y detalles que no me podía gastar demasiado en el procesador, no podía gastar demasiado en el disco duro, bien porque si no no me iba a dar el presupuesto, entonces lo que hice particularmente fue poner un disco duro seagate, bien en este caso un disco duro seagate, aquí encontré moneyfox, encontré un disco duro de 49 dólares que es un proceso de discobra de de un terabyte, no es muy rápido pero funciona, bien 49 dólares es bastante bastante sencilla, bien otra opción podría ser este que yo puse aquí en esta otra versión que es un SSD de 120 GB que vale 33 dólares habría una diferencia, bien en este caso como este era un mejor, un poco mejor me opté por un disco de SSD pero podríamos poner aquí en este caso lo mismo, bien y ahora teníamos incluso un poco tenemos unos 13 dólares bien ok en cuanto al gabinete particularmente puse un gabinete en este caso fue el gabinete que puse elegí fue también lo encontré aquí en este caso por la cuestión de que casi todas las cosas la encontré en moneyfox, bien salvo las que puntualmente que son en este caso el procesador el atlum que lo encontré en TOT bien vamos a ver en este caso vamos a ver el gabinete es un gabinete muy sencillo bien de bajo costo realmente por eso es que lo elegí particularmente porque es bastante económico y no me gusta están en estos dos modelos cualquiera de estos modelos y son gabinetes sencillitos pero funcionan funcionales bien si nos fijamos la fuente va abajo y está tapado es un 35 dólares no podemos ir más tampoco es un gabinete sencillo pero funciona funcional bien ok pusimos una fuente Cougar ST de 400W porque tienes una fuente Cougar de 400W por lo que vimos de la madre bien lo que vimos la madre la madre lleva un conector de 8 puntas entonces no podemos poner una fuente que no sea de buena calidad porque no tendría este conector de aquí entonces tuvimos que ir inevitablemente por esa por esa gabinete bien en cuanto a lo que tiene que ver con lo que ya vamos a el que más gasté en este caso en este presupuesto fue en este caso la gráfica bien en este caso yo terminé eligiendo esta gráfica que es una 1050 superclocked en este caso de marca de VGA es una 1050 de 3 gigas de un solo cooler un solo ventilador pero que va a tener un rendimiento bastante bueno en juegos no creo que tengas problema con Fortnite con esta gráfica bien no puedes jugar a los minutos tampoco pero vas a poder jugarlo en gráficos medios o en gráficos altos o en gráficos medios o en gráficos altos más o menos a una alta traza de frames bien lo cual estaría bien en principio estaremos bien ya pasamos sacamos esta ya sacamos este y bueno vendríamos por este otro lado que ya nos quedaría en este caso estos son 606 dólares o sea unos 20 mil pesos más o menos bien me pasé 6 dólares bueno son 6 dólares son 6 por 38 son 200 pesos más si puedo conseguir 600 600 dólares puedo conseguir 600 6 también si puedo conseguir 200 pesos más ¿no? y si no ya le digo particularmente cambiar el disco por este otro de aquí de 33 dólares ¿bien? ok esta es la serie de la MSGIN vamos a eliminar esto de aquí y vamos a quedarnos con esto bien vamos a ir vamos a venir por este lado ok la MSGIN particularmente lo que elegí particularmente fue una MSGIN en este caso una B350 pro BH ¿bien? no cambiaría demasiado particularmente no sería muy diferente o sea en este caso vamos a ver la vamos a abrirla particularmente dejé el enlace a la gráfica a la madre en este caso no cambiaría demasiado vamos a ver que no es muy diferente de hecho es prácticamente igual a la B350 a la B320 pero en este caso tiene un chip un poco mejor ¿bien? ya está más o menos la misma eso lo hice por no poner la misma la misma madre básicamente ¿no? puse una que valía 5 dólares más ¿bien? pero en este caso es un chip de 350 tal detalle también dos lotes menores también pero bueno no cambia demasiado de hecho si nos miramos podemos hasta pensar que la misma madre pero no no es la misma madre sino que es una madre con un chip más más arriba ¿bien? en cuanto a lo que le puse de memoria particularmente en este caso como si estamos en un presupuesto un poco más alto elegí una en este caso elegí unas memorias de mejor calidad elegí unas vengan de corsair CL16 2400 también son lo mismo pero son dos memorias de 4 gigas ¿bien? ok dos memorias de 4 gigas donde estarían un total de 110 dólares vamos a ver estas son las corsair que elegí particularmente son unas 2400 rojas estas estarían bien más que nada por esto fue que particularmente yo creo que fue que elegí las la B350 la B320 B320 la por el hecho de que vamos a poner una memoria un poco mejor ¿bien? y que si quieres sea un futuro y puedes hacer un con una B350 vas a poder hacerle un overclock a estas memorias ¿bien? ok ¿qué me quedaría? ¿qué me quedaría? en este caso ya le puse un disco duro un SSD Kingston de 120 gigas que vale 33 dólares ¿bien? es un SSD SA400 de Kingston ¿bien? vamos a buscarlo acá pero es un es uno de los modelos más sencillos que tenemos en este caso Kingston es uno de los modelos más sencillos que tiene un SSD pero como ya estamos hablando un poco más presupuesto un poco más alto lo particularmente lo que hice fue hacer un elegir un disco un poco más rápido ¿bien? un disco bastante más rápido que un disco de estado sólido un disco de estado sólido más rápido ¿bien? serían este de aquí 120 gigas no está mal no está mal igual ¿bien? obviamente después a futuro si puedes ponerle un disco duro de 500 o de 1 TB mejor ¿bien? pero acá estaremos bien y realmente elegimos el mismo básicamente es el mismo ¿bien? 290 el mismo que hemos visto en otro entonces no vamos a mostrarlo ¿bien? particularmente lo que es la fuente sería lo mismo podemos pusimos una ST en este caso de Coward ¿bien? en vez de 500 de 400 de 500 es el mismo modelo solamente que básicamente la misma fuente lo que cambia es que va a ser bien va a ser un poco más o sea va a tener más potencia pero básicamente el mismo modelo ¿bien? eso es normal que las que las fabricantes hagan eso de meter varios modelos en este caso meter varios modelos o sea que van cambiando la potencia pero son el mismo modelo básicamente ¿bien? y en este caso lo que nos iría quedando ya en este caso sería la gráfica ¿bien? la gráfica particularmente elegí una gráfica en este caso una MSI 1050Ti de 4 GB ¿bien? es un modelo de un solo disipador pero es un modelo bastante rendidor digamos acaso ¿bien? y en este caso tendríamos claro con este procesador ya le digo el salto es que el detalle es que para mí gastar 300 dólares más en un presupuesto ¿bien? vamos al caso ya le digo yo como había hecho yo este ensamble de aquí yo hubiera puesto un Ryzen 2.200 y de los 300 aquí en vez 400 300 dólares en una gráfica me hubiera gastado un poco más y hubiera ido por una de 60 ¿bien? en este caso hubiera ido por en este caso por o por una de 60 o por una de 570 ¿bien? vamos a ver por ejemplo yo hubiera ido por una un 2 ya le digo un 2.200 un Ryzen 2.200 que vale 190 o algo así y hubiera ido por en este caso por una por una de 60 de 3 GB o una de 60 de 6 GB por ejemplo ¿no? capaz que hubiera ido por una Cerberus o en este caso hubiera ido por algo como esto por ejemplo ¿no? capaz que hubiera ido por una de 50 Teguini en este caso de una MSI por ejemplo ¿bien? por ese mismo presupuesto más o menos más o menos no habría distado demasiado ¿no? aquí ya la 10.50 por ejemplo bueno ¿y por qué no hay ninguna de media no entiendo? no entiendo ¿por qué no había ninguna de media de por medio ahí? no entiendo vamos a ver eh si acá acá hablamos de las 5.60 a las 5.80 no entiendo no entiendo pero bueno eso es lo que yo particularmente hubiera hecho pero eso va a mi manera no más no me da mucho caso tampoco y bueno y esto más o menos sería todo esto sería más o menos vamos a ver de cuánto me quedó el video se me hizo muy largo no está bien está bien estamos hablando de que son dos presupuestos nada más estamos bien dos presupuestos está bien y eso serían mis dos propuestas en este caso las primeras propuestas de un ensamble económico con una 10.50 y un ensamble un poco mejor con en este caso con una 20 un Ryzen 2600 y una 10.50 bien y ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego